En poesía, la obra completa de Miguel Léndiz, que es el de Precesto, por ejemplo. Muchos en poesía, Giménez Lozano, Andrés Trapiello, Segovia, los sonetos de, por ejemplo, que se ha expresado un disco Puyol, en Sicilia, en concreto en Siracusa, porque me remontó a la República de Platón, definirse a uno a sí mismo es complicado, todos sabemos que nos definen los demás, la música barroca, la música, bueno, en general toda la música que llamamos culta o clásica, teniendo por clásica en el siglo XX y XXI. No probablemente haya muchos, no lo sé, sí, muchos. Algunas de las infancias que son recorrentes incluso en sueños. Un lugar justo en el nacimiento allí donde tuve los primeros pasos. La vega de la que arro, la que se cita en la portada. En la, iba a decir que quería la prudencia y la justicia. Un hombre no es virtuoso si solo tiene una virtud. Un hombre, una persona, utilizo el término personal, la persona de tener un conjunto de virtudes. No, en este momento no sabía cual de ellas, porque las virtudes no pueden estar sobrevaloradas. Me cuesta, lo llevo muy mal, la irracionalidad, el abandono, hacer dejación de la razón, que es lo que nos distingue de las, de las bestias. Una persona que está, yo no lo sé en este momento, no lo sé, no sé cuál decir. La sinceridad, la honestidad, pocas cosas, porque incluso en el peor de los libros siempre puedes encontrar algo, en primer lugar, que está mal escrito. Y entonces evitar hacer que, realizar ese tipo de escritura. Cuando te obliga cada página o dos páginas a levantar la vista del libro. Y una vez que lo has, eso durante el proceso de lectura, porque te obliga a esa reflexión, a ese de gustar lo que está bien. Y cuando lo cierras, pasa mucho tiempo y de vez en cuando te vienen momentos, descripciones o emociones provocadas por su lectura. El azul. No lo sé, no lo sé. Bien optimista, a pesar de los pesares. Sí, sí, bien. Pensar y vivir. No типа si programmeda. Pero espero que mitlaration deleşen. No, no, estoy seguro. Simplemente sin, gratificio o emociones designaré. No te amo mucho ni otra cosa. No. Sé qué. No te amo mucho. No puedes comer. No, no te amo mucho. Un tome mucho y 우리, no me emp Olén le 1700icenaje覺得 lo lógico.